En Santa Marta la cifra del parque automotor sobrepasan los 50.000 vehículos, número que se duplica con la llegada masiva de turistas en temporadas altas. Con estos registros exorbitantes, la capital del Magdalena pide casi que a gritos la creación de nuevos parqueaderos que logren descongestionar las calles de la ciudad. Sin embargo, mientras comienzan los estudios para la construcción de espacios de parqueo, el presidente del Consejo de Santa Marta, Jaime Linero, presentará un proyecto que buscará rentar el espacio público en el Centro Histórico de Santa Marta para ser utilizado como zona de estacionamiento. Sabemos que no podemos hacer apología a estar en contra de lo que dice el Código de Tránsito, pero también a la gente hay que darle alternativa para la solución del problema. La propuesta que vamos nuevamente y la vamos a presentar en el Consejo de Santa Marta es la creación de la zona de estacionamiento regulada. Dicho en otros términos, la posibilidad y la facultad que debe tener el ente distrital, en este caso, en cabeza del organismo de tránsito, para que a la gente le cobren su servicio de parqueo por 10, 15, 20 minutos. Ante la iniciativa del presidente de la corporación, el secretario de movilidad de Santa Marta, Ernesto Castro, evalúa los alcances de la medida en caso de ser aprobada. Nos preocupa, en principio, el tema de las sesiones transversales de las vías del Centro Histórico de la ciudad. Todos conocemos que las calles del Centro Histórico son vías muy estrechas y nos preocupa pensar en que se legalice o se permita parquear en un carril, porque esto básicamente nos dejaría un único carril para circular a todos los demás samarios que transitan día a día por las calles del Centro Histórico de la ciudad. El funcionario señaló que tendrá que revisar con lupa el proyecto. Sin embargo, este no será una prioridad para el distrito. Hay que revisar el tema de quién va a operar eso, cómo se va a operar eso, la tarifa a cobrar de eso. Entonces, definitivamente es un proyecto que tendríamos que revisar. No hace parte del plan de gobierno de nuestro alcalde Rafael Martínez, por lo cual no es una prioridad desde la administración. ¿Pero qué piensan sobre la iniciativa los dueños de parqueaderos? Juan Manuel Brito, vocero del gremio de parqueaderos de la ciudad, responde. Bueno, eso tiene algo de lógica, pero también reduciría la movilidad porque aquí en el centro hay calles muy angostas. Le pongo el ejemplo de la calle 18, cerca de Subway. Ahí cómo va a parquear un carro y se va a quedar ahí, pues reduciría menos de un carril la movilidad. Propondría al gobierno de acá distrital que hagan por lo menos un parqueadero público parecido al de la sociedad portuaria, que es el único que está aquí en Santa Marta. A esto se le suma el drama diario que viven los samarios cuando intentan estacionarse. Hay una propuesta de que las personas puedan parquear los vehículos sobre las calles del centro histórico. ¿Usted estaría de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque invaden los carriles. La ciudad de los parqueaderos públicos, porque es que todo el mundo no tiene para pagar 2.000 pesos por una hora que cobran aquí de parqueo. Lo mismo que hacen en Bogotá. La hora de parqueo vale 3.000 pesos. Y aquí pues ya cobran 2.000 pesos por una hora y tampoco hay parqueaderos aquí. Los pocos que hay nos dan bastos. Lo cierto es que mientras se aprueba la medida para arrendar las calles del centro histórico, cientos de conductores se verán obligados a parquear en las vías a pesar de las restricciones del tránsito.